Este espacio que venimos trabajando desde la semana pasada que he llamado Mañanas Poderosas porque es muy poderoso arrancar siempre el día escuchando, recargándose de gente positiva, de gente que vibra igual que tú. Pues como decía hace un momento, no es lo mismo conectarte por la noche cuando ya humanamente estamos un poco cansadas, un poco agotadas, entonces pues ahorita estamos haciendo estos espacios para que entre nosotras podamos darnos cuenta aquí con colombianas que hace unos meses o años estuvieron hace pocos años, porque Mary Kay solo lleva nueve años en Colombia, estuvieron en ese mismo lugar que estás tú, como una consultora que se hace preguntas y que dice, ay yo quisiera, pero lo veo muy lejos, lo veo muy difícil, sí, y estas mujeres no hay algo tan poderoso como las historias, ¿verdad? Y las historias de mujeres de nuestros equipos que se han convertido de consultoras a directoras y hoy en la mañana tengo a una invitada también muy especial, algunas la conocen, otras de pronto están como que han escuchado su nombre, pero no conocen tan bien su historia. Y además de conocer la historia, venimos a hablar, yo les dije a ella, vamos a hablar desde el corazón, vamos a hablar desde la experiencia, vamos a hablar desde esos momentos que no vamos a hablar de lo negativo, pero sí han habido momentos donde, claro que sí, como seres humanos que somos, pues tenemos momentos donde nos gana la humanidad y que ustedes a veces piensan como consultoras que es que aquí todo nos sale bien, eso es porque ella se llama tal y porque nació en no sé qué ciudad, no, esto puede ser la historia que tú también cuentes dentro de un poco tiempo para inspirar, ¿verdad?, a muchas personas que incluso yo me ponía a ver las estadísticas y mi canal lo ve mucha gente de México, de España, y yo digo que rico utilizar una sencilla cámara para poder llegar al corazón de otra persona y levantarle los brazos sin tocárselos, pero simplemente compartiendo experiencias. Entonces, hoy quiero invitar a una directora que se llama Jennifer Bermúdez, perdón, Jennifer, discúlpame, directora senior a partir de este mes, ¿verdad? Porque ella formó y debutó a su primera directora que la tuvimos la semana pasada, que es Carmen Delgado, ¿sí? Ya no es solamente una líder de consultoras, es una líder de líderes, porque debutar líderes reconfirma pues que tú eres una líder realmente, ¿ok? Pero vamos paso a paso, ella primero fue consultora, después fue futura DIQ directora y ahora es directora senior y por supuesto que ya está trabajando su directorado ejecutivo que es su siguiente reto. Así que Jennifer, bienvenida, todas están aquí ansiosas de conocerte, vamos a ponerle corazoncitos, vamos a ponerles alguna frase bonita, ¿verdad? Hacerla sentir importante. Y bueno, cuéntales a estas mujeres, empecemos por el principio, ¿quién eres tú? ¿Cómo fue que llegaste aquí a Mary Kay? ¿Y qué es lo que hoy a ti te hace estar aquí también? Porque pues una cosa es llegar y hay gente que llega y se va, pero ¿qué es lo que a ti te mantiene aquí? Así que todo tuyo el micro. Hola, hola Silvi, buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, bueno, buenos días para todas, no sé si hay hombres en la sala, pero seguramente en el diferido por YouTube nos van a ver, entonces bienvenidos también a todos, excelentes días para todas, excelente semana, porque estamos empezando semana. Y bueno, efectivamente, mi nombre es Jennifer Bermúdez, yo soy directora senior, en este momento, este mes estoy debutando como directora senior, como me dice Silvana, la sonrisa no me cabe en la cara. Sí, estoy muy contenta por este siguiente nivel de carrera que pudimos lograr, porque es un trabajo de equipo, tú no puedes lograr avanzar en la carrera Mary Kay, sino ayudas a otras mujeres a llegar a donde tú ya estás, a lograr esos sueños o esas metas propuestas, entonces fue un trabajo de equipo, y hoy gracias a Dios podemos decir que somos una pre-área y una pre-área en construcción de un área nacional poderosa. Me presento, pues, tengo 32 años en este momento, estoy casada, no tengo hijos todavía, pero sí uno de mis propósitos es ser una mamá presente, poder estar con ellos en todos, pues, en sus momentos importantes, y digamos que esa fue una de las razones también por las que decidí ser hacer Mary Kay de manera 100%, pero pues ya vamos a hablar de eso más adelante. Soy profesional en negocios internacionales, también soy magíster en cooperación internacional, en el 2022, en abril, me gradué como magíster, y digamos que en ese momento tenía otra percepción, empecé los estudios con otra percepción, quería empezar a estudiar, estudié esa maestría buscando ser empleada de proyectos, empleada de ONGs que me permitieran poder abarcar el tema del apoyo humanitario, digamos que a mí siempre me ha gustado como ayudar a otras personas, y encontré en esa carrera, en ese posgrado, la oportunidad de poder llevar tanto la experiencia laboral que tenía y el tema de mi carrera profesional, porque pues yo soy profesional en negocio, como les dije, pero también soy tecnóloga del SENA en administración de documentos, entonces toda la experiencia mía laboral fue de administración de documentos, nunca pude ejercer mi carrera profesional como profesional en negocios internacionales, y en virtud de ello pues me obligó de cierta manera a buscar un posgrado que me ayudara como a interrelacionar, por así decirlo, la experiencia laboral, porque mi experiencia laboral fue en una entidad pública que trabajaba con víctimas, es decir, con muchas relaciones internacionales porque trabajaba con víctimas, y buscar también que se llevara de la mano con el tema de negocio internacional, entonces encontrar en la cooperación ese tema, sin embargo pues en ese momento llega pandemia, ¿verdad?, en pleno 2020, y toda la concepción que yo tenía de lo que quería hacer cambió totalmente, esa digamos que Silvi es como la historia de Jennifer antes de América en pandemia, esa es Jennifer Bermuda, una mujer visionaria, una mujer soñadora, una mujer que a pesar de muchas dificultades, nunca, nunca se ha detenido en soñar y en trabajar por sus sueños, soy la menor de tres hermanos de un matrimonio, pero en total somos seis hermanos de papá, y soy la menor y la tercera de papá, entonces tengo hermanos mayores, mi hermano mayor pues está en España en este momento, y mi hermana mayor, ella hace parte de Mary Kay conmigo, trabaja conmigo en Mary Kay, que es Yelena, que también está aquí conectada, entonces digamos que como menor, ellos me dicen, no, es que tú eres la mayor de la familia, porque mi manera de pensar y mi manera de pronto de actuar también, ha sido muy enfocada, siempre he sido muy enfocada en querer salir adelante, en querer tener una realidad diferente a la que de pronto mi mamá en ese momento, porque yo soy huérfana de padres de los 11 años, nos podía brindar, entonces esa es como la historia de Jennifer, quién es Jennifer, esa mujer que te acabo de describir. Bueno Jenny, pues que escucharon de diferente, bueno, que ella estudió eso, que ella estudió lo otro, verdad, pero pues nada de que yo era hija de yo no sé quién, y tenía las mejores relaciones, y me gusta hacer esto como a tema de entrevista Jenny, para que fluya y sea como más espontáneo, y no sienta el que lo está viendo o escuchando, que es una historia más, y puede que sí, sea una historia más, pero pues es una historia diferente, todas tienen algo que contar, todas tenemos algo que contar. Jenny, ¿cuál fue ese punto, ese punto de quiebre en tu vida personal, ¿qué hizo que tuvieras a Mary Kay con ojos más serios? ¿Qué pasó en tu vida para que tú voltearas tus ojos y dijeras, ¿por qué no empiezo mejor a ver Mary Kay un poco más serio? ¿Fuiste a algún evento? ¿Escuchaste algo? ¿Pasó algo en tu vida? ¿Qué sucedió? Bueno Silvia, esa es una pregunta muy importante, y yo siempre digo que mi vida cambió en pandemia, yo siempre he sido, bueno era, era muy radical en mis emociones, era muy radical y muy exigente cuando era empleada, porque yo era coordinadora de un área, y trabajaba en Santa Marta Barranquilla Plato, tenía 23 personas a cargo, pero era jefa, era jefa, entonces en ese momento yo no sabía lo que era tener como una mayor empatía por otra persona, cuando llega la pandemia pasa que pues nos encierran a todos, ¿verdad? Y yo como les decía estaba cursando una maestría en ese momento, todo, 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 todo cambió para muchas personas incluyéndome, y una de las cosas que fue el detonante para mí fue el tema de la ansiedad, que empecé a padecer en ese momento, ¿verdad? por el encierro, por el tema de que pues a mi esposo también fue una de las personas que desafortunadamente en ese momento se vio obligada a estar en casa, porque suspendieron contratos, entonces pues obviamente cuando tu economía fluye de una manera con dos ingresos o tres, ¿verdad? y uno de ellos pues se quita, enseguida se siente el cambio, totalmente el cambio en tu día a día, en cómo vas a vivir, y pues eso me pasó a mí, toda la responsabilidad económica estaba sobre mis hombros, y hubo una situación en junio, que yo cumplo años el 17 de junio, una amiga me llama, me felicita y me dice, Jenny tengo para ti un regalo muy especial, y yo le dije, ah, bueno, listo, claro, mira, te voy a dar mi dirección, porque ella me la pidió para podérmela enviar, ella al final pues yo dije, no, mi amiga no me envió nada, cuando ella me llama el 20, 22 de junio aproximadamente, y me dice, no te lo pude enviar porque preferí mejor explicarte acerca de la oportunidad de negocio que estoy, en la que estoy trabajando, cuando ella me habló de negocio, mi mente enseguida hizo, uff, o sea, se cerró totalmente, yo no tenía dinero para hacer negocios, yo no tenía tiempo para hacer negocios, tenía una necesidad económica, sí, pero no tenía capital para poder invertir, entonces apenas ella habló de negocio, mi mente enseguida se bloqueó, y lo primero que le dije fue, no tengo dinero, no sé si a ustedes les suena esa frase, ¿verdad? Esta fui yo en ese momento, y ella me dijo, no, no te preocupes, mi regalo para ti va a ser la vinculación, ella me regaló la vinculación porque en ese momento había un paquete que se llamaba Pink Power Bots, en el cual uno compraba unos productos, ya quedaba activa en el negocio, y prácticamente tú hacías una inversión de menos de 150 mil pesos en algunos casos, ella me regaló el paquete, o sea, lo que ella se iba a, digamos, a invertir en el regalo, que me iba a hacer y demás, ella prefirió regalarme la vinculación, y yo, wow, ok, listo, te acepto porque, como les digo, yo tenía un tema de eso, de 129 mil, así como dice Mari, cuando yo recibo los productos, yo le digo, bueno, cuéntame, ¿para qué sirven estos productos? Porque primera vez, yo se había escuchado de la marca hace muchísimos años, muchísimos años, pero yo dije, no, la verdad es que a mí no me gusta probar con productos que no conocía, y nunca acepté como la sesión ni nada por el estilo, pero en ese momento, ella fue muy audaz, yo digo que fue muy inteligente, porque yo empecé a contarle que mi piel se me sentía escamosa por el tema de la ansiedad, o sea, a mí la ansiedad se me dio reflejada en mi piel, yo nunca, nunca sufrí de acné, nunca sufrí de poros dilatados, y en esa pandemia, mi piel empezó a cambiar totalmente, y yo me sentí un poco frustrada cuando me veía al espejo, y decía, esta no eres tú Jennifer, esta no es tu piel, cuando ella me llama y me dice todo, bueno, llegan los productos, y llegó, llegaron dos prebases, dos bases, W180, y un set de microesfoliación, eso lo recuerdo porque el set de micro fue, mejor dicho, el amor de mi vida, yo lo amaba, cada vez que me aplicaba este set de micro, mi piel era otra, yo veía el cambio totalmente, la prebase no la usaba mucho, pero la base también la amé, porque la piel no se me sentía pesada, en fin, me enamoré de los productos, entonces, en ese momento, pues, como ella ya sabía que yo le había negado la posibilidad al negocio, ella le dice a la que era su directora en ese momento, mi directora en ese momento, que me llame, ella me llama y me dice, mira, te va a llamar la líder de allá de Santa Marta, te va a explicar cómo se hace el negocio, solo para que tengas ahí la opción, si tú decides empezar, o sea, miren las palabras que ella utiliza, solo si decides empezar, y yo, bueno, listo, dale, no pierdo nada escuchando, efectivamente, en ese momento, la que era mi directora me llama, hablamos, pues, yo le cuento mucho, pero yo estaba súper, súper cerrada con el negocio, todo lo que ella me decía, yo le tenía una excusa, todo lo que ella me podía de pronto impulsar, a ver la oportunidad de negocio, yo siempre decía, no, no, no tengo tiempo, yo trabajo todo el tiempo, yo estoy estudiando, o sea, negada totalmente, pero ella dijo algo en esa llamada, que me hizo clic y me dijo, a ti te gustaron los productos, y yo le dije, sí, a mí me encantaron los productos, me fascinaron, ¿por qué no te dan la oportunidad de que otras personas conozcan los productos? Ahora estamos trabajando de manera virtual, no vas a salir de tu casa, vamos a hacer una estrategia virtual, yo te enseño y lo hacemos, cuando ella dijo, yo te enseño y lo hacemos, o sea, no me dijo, tú lo vas a hacer sola, yo como que, bueno, le abrí como la posibilidad. ¿Qué pasó? Que durante julio, hasta marzo del 2021, yo estaba cerrada con Mary Kay, lo hacía, pero era como llegar al trabajo, y las personas me veían diferente, y yo les decía, mira, estoy usando esto, si me compraban bien, y si no, no pasaba nada, porque para mí Mary Kay, no era una opción de un ingreso, de opción B, ¿sí? No era una opción de ingreso, cuando ya se cambian los alivios financieros. Disculpa, ¿cuánto tiempo tú tuviste la oportunidad de Mary Kay, mirándola así como nos la estás diciendo? Así, la veías y le decías, hola Mary Kay, pero ni de fondo a pensar que la ibas a tomar como hoy la tiene. ¿Cuánto tiempo pasó? Nueve meses, Silvana. ¿Un bebé? Sí, nueve meses pasaron, sí. Ok, ok. Y como con la pregunta que tú me hacías ahorita, ¿qué fue lo que te tocó fondo? Pues que los alivios financieros que dieron, alivios financieros que dio el gobierno, en la parte de bancos y demás, cuando se acabaron, fue a los seis meses. De junio, cuenta en seis meses, en diciembre se acabó, y cuando yo empiezo otra vez a pagar esas responsabilidades económicas, me doy cuenta que la deuda había aumentado muchísimo más de lo que yo la tenía antes de, en pandemia. Wow. Sí, entonces ahí pues hubo una necesidad urgente de encontrar ese ingreso adicional que yo necesitaba, porque yo me ganaba dos salarios mínimos en ese momento. Entonces Silvi, ese fue el punto, el detonante, y mi esposo pues hablando, dijimos, lo único que tenemos son estos productos acá, no hay dinero para invertir otra cosa, esto nos dicen que es una oportunidad de negocio, pues vamos a hacerlo, porque qué más, así. y empezaste, como muchas de las que están aquí escuchando, que de pronto tienen igual que tú la oportunidad, no la están viendo hasta hoy, y no es pecado, o sea, es algo que hace parte del proceso de cada persona, ¿verdad? En mi caso fue distinto, yo enseguida, en tu caso ya pasaron nueve meses, en el caso ya pasan tres años, dos años, un año. Bueno, y que cuando empiezas a ver Mary Kay, y dijiste, sí, lo voy a hacer, tengo los productos, tengo la decisión, bueno, ¿qué encontraste? ¿Qué empezaste a encontrar? ¿Qué fue con lo que eso que tú dijiste? Oh, por Dios, ¿hubo algún momento en que quisiste desistir? ¿Hubo algún momento en que quisiste desistir? Sí, Silvi, mira, en marzo, el primero de marzo, yo tomo la decisión de hacer Mary Kay de manera profesional, yo le dije a mi directora en ese momento, yo necesito plata, así, yo necesito plata, y necesito más de un millón de pesos, o sea, 500 mil pesos no me van a servir, y no voy a hacer el negocio por 500 mil pesos, si tú me dices que acá yo gano más de un millón de pesos, yo hago el negocio, efectivamente, yo me fui para su casa, hicimos plan de trabajo, el primero de marzo, porque mi agenda está primero de marzo del 2021, y cuando yo hice todo eso, yo, bueno, me vine para mi casa, le expliqué a mi esposo, le dije, bueno, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, empecé a accionar, empecé a accionar, todavía estábamos en pandemia, yo soy una consultora que se hizo en pandemia, yo amaba la virtualidad, en algún momento Silvana me decía, Jenny, ya el tema de la presencialidad, y yo, ay no, yo amo la virtualidad, porque la virtualidad me dio a mí el crecimiento que yo quería, yo en una sala virtual colocaba 10 personas en una hora, y trabajaba, o sea, yo el primer mes abordé casi 70, 90 personas de manera virtual, y eso me ayudó, primero, a tener ventas, de más de 3 millones de pesos, o sea, ya había cumplido con ese requisito para mí, de tener ganancias de un millón de pesos, de mínimo un millón, ¿y qué pasó cuando empezaste, ya te diste cuenta que ya la gente no estaba encerrada, y debiste empezar a salir, ¿qué pasó? bueno, bueno, déjame y termino acá esta parte, para decirte que ese mismo mes, ese mismo mes que gané ese millón de pesos, yo me hice futura directora, porque fue un mes en el que estaba con la emoción súper arriba, ¿sí? es la pasión, ahí va la primera, el primer mensaje que te quiero enviar, voy a ti que me estás escuchando, consultora, que todavía no te has determinado, un mes te puede cambiar totalmente la visión de tu negocio, si lo haces enfocada, y lo haces con la intención y la actitud correcta, en ese momento llegó el dinero, y además de eso, llegó la persona, las personas que yo le pedí a Dios, porque yo de una dije, si esto me va a dar dinero, de una vez quiero hacer la carrera, o sea, yo no voy a estar solamente vendiendo, yo voy a empezar a construir mi equipo, así, y efectivamente así pasó, entonces cuando ya yo veo, que las personas sí les encantan los productos, la venta se hace muy sencilla, yo no, wow, esto es espectacular, yo empecé, empecé y empecé y empecé, llegó un momento en el que ya tipo julio, agosto, empezaron otra vez, las actividades de manera presencial, empezó Silvana, empezó Mari Castro, empezó la que era mi directora en ese momento, a decirme Jennifer, ya vamos a empezar a retomar la presencialidad, tú no sabes cómo es esto, yo te voy a explicar, vamos a explicarte, hacíamos muchos entrenamientos, recuerdo yo, para hacer como esa transición entre la virtualidad, y lo presenciar, cuando yo salgo a la presencialidad, no tenía las 10 personas en un solo espacio, pero hubo algo que yo dije, wow, la presencialidad me está gustando más, y fue que en el momento en el que yo ya conecté, digamos, con una persona, y le abría la posibilidad del plan anfitriona, yo podía cerrar una venda de hasta 600 mil pesos, 800 mil pesos, con una o dos personas, mientras que en el tema virtual, eso me lo hacía con 10, sí, o sea, porque cada una me compraba uno o dos productos, mientras que en la presencialidad, yo podía cerrar paquetes completos, y yo dije, wow, no, estoy hecha ya con esto, porque así manejo las dos cosas, manejo el tema de la virtualidad, cuando no pueda salir, porque recuerden que estaba estudiando una maestría, pero no quería dejar mi negocio, y manejo la presencialidad, para darle impulso a mis ventas, yo lo veía así, listo, hubo un momento muy decisivo, en ese primer año de trabajo, y fue que yo en agosto del 2021, ya cumplía las bases para empezar mi DIQ, y fue la primera vez, que pasé la carta del DIQ, es decir, fue la primera vez que intenté, empezar el camino a ser directora, ese mes, yo le regalé, así no digo solte, yo le regalé mi sueño, a mis consultoras, a mi equipo, yo hice una reunión, yo hice un almuerzo, mejor dicho, puse toda mi casa en modo, voy a organizar un almuerzo, para explicarles a todas, mis consultoras, cómo se trabaja el DIQ en equipo, ya mi directora en ese momento, me había dicho, no lo hagas, porque las puedes asustar, pero como yo, recuerden que les dije, que yo era radical, que yo tenía, mejor dicho, el Jennifer arriba, y yo quería hacerlo a mi manera, verdad, entonces, en ese momento, yo dije, bueno, yo lo voy a hacer, porque yo quiero cerrar en un mes, mi directorado, imagínense las, esas expectativas, y esa ambición tan grande, que yo tenía en ese momento, no, yo voy a cerrar, mi directorado en un mes, y no hacía caso, yo hice esa reunión, y yo sorpresa, para mí, las consultoras, que hacían 1200 puntos, 1500 puntos, el SM de agosto, lo mucho que colocaron, en sus órdenes, fueron 600 puntos, las otras eran de 300, o sea, yo me quedé, en el proceso, no lo pasé, obviamente, por eso digo, regalé mi sueño, porque si, yo estaba haciendo lo mío, pero, indiscutiblemente, un DIQ también se trabaja, con un equipo, que tú estás formando, y que debes seguir formando, no es solamente con ese, el que vas a terminar, ¿verdad? Entonces, en ese momento, yo dije, no, definitivamente, esto es hacer caso, o hacer caso, estas mujeres tienen más experiencias, que yo, así que, me tocó, y lloré, patalé, y yo dije, no, esto es más difícil, de lo que pensé, esa fue mi expresión, en ese momento, sin embargo, una de mis metas, era cerrar en diciembre, el directorado, ser la segunda directora, en ese momento, del Magdalena, cuando estaba en mi proceso, de DIQ, porque lo retomé, por supuesto, porque como les digo, yo soy una mujer, muy enfocada, o sea, siempre me determino, a que, si a mí me están entregando, dos cosas, pues me llevo las dos, no me quedo con una sola, no me están dando las dos, pues cojo las dos, me están diciendo aquí, en Mary Kay, que esto es con 20, y con iniciación de una, vamos con las dos, porque, ahí es donde está el crecimiento, en este caso de Mary Kay, ¿no? Entonces, Silvi, ese fue como, el primer momento de flaquez, en mi enfoque, fue, ese primer, esta primera y única caída, de DIQ. Ay, bueno, entonces, dije que voy con toda, el componente, desobediencia, y desobediencia, para que aclaremos acá, no es que, yo no soy jefe, ¿verdad? Yo no soy jefe, Jennifer, ni María Olga, su directora senior, lo es, ni, ni ninguna somos jefes, pero, aquí, por eso, esto es un negocio, tan bonito, una de las cosas que lo hace muy lindo, es, la voluntad, ¿sí? Todo esto lo haces por voluntad, nadie te lo, te obliga, ni te amenaza, ¿sí? Para que tú quieras vender, para que tú quieras compartir la oportunidad, pero, si decides hacerlo, hay que, obedecer la experiencia que te está compartiendo, tu líder, ¿sí? Más que, más que, más que nadie, tu líder directa, porque es quien conoce tu proceso, y quien te puede orientar mejor, hacia cuál es, cuáles son esas cosas que, en tu proceso, te pueden beneficiar, entonces, aquí, ese componente, yo lo escucho muy a menudo, y dice, no hice caso, no obedecí, pero, digamos que hace parte de, de, de esa, eh, madurez, y de esa humildad, que uno va trabajando, eh, donde se deja moldear, de aquellas personas, que en realidad, quieren que te vaya bien, ¿sí? Entonces, pues eso le puede, le pasa a Jennifer, y si alguna aquí le ha pasado, póngase un sticker, póngase un corazoncito, porque no eres la única, ¿sí? Uno desafortunadamente, eso es algo que lo hace retrasarse, no es no llegar, pero sí lo hace retrasarse, en el proceso, bueno, y ya, yo, yo recuerdo que también, ya Jennifer se puso las pilas, llegó al directorado, eh, recuerdo que estuve en tu debut, en Santa Marta, y, y estaba súper, pues, súper mega emocionada, y todo esto, y empezaste a, me acuerdo que me preguntaste, que cómo hacías, para ganarte los días, para ganarte el ejecutivo, y empezaste, ahí encontraste otras realidades, ¿sí? ¿Cuáles fueron como esas otras cosas, además de, bueno, dijiste, tengo que hacer caso, ¿qué fue, cuáles fueron esos otros obstáculos, que superaste? Porque es importante hablar de esto, porque, para que comprendamos de verdad, que hay retos, y que siempre van a haber retos, pero también siempre se pueden superar, si se tiene la actitud correcta, entonces, ahí, cuando te vas a la directora, ¿qué pasó? Sí, bueno, yo debuté, el primero de marzo del 2022, miren lo que es la vida, el primero de marzo del 2021, decido, hacer Mary Kay, con el profesionalismo, ¿verdad? De que esto me va a generar, un dinero adicional, es un negocio, hay que invertirle tiempo, hay que invertirle ganas, hay que invertir, lo que haya que invertir, para sacar el provecho, de lo que estás haciendo adicional, y, el primero de marzo del 2022, yo debutó como directora, ese debut, fue cargado de muchas cosas, porque, como lo dije, yo padecía de pandemia, porque yo, yo estoy sana, en el nombre de Jesús, yo padecía de, perdón, de ansiedad, de pandemia, de ansiedad, y de la ansiedad, me llevó a un cuadro, muy fuerte, y fue que, dos, tres días antes de debutar, ojo, tres días antes de debutar, yo tuve un cuadro, en el que las piernas, no me respondían, y acá chica, yo les voy a decir, cuando tú estás a puerta, de una bendición muy grande, el enemigo, te va a poner los obstáculos, que tú menos te imaginas, para no alcanzarle, para desfallecer, otra persona, en ese momento, acostada, dopada, mejor dicho, hubiese dicho, no, yo no puedo hacer esto, no lo voy a cerrar, me faltaban, cuatro días para el cierre, y yo recuerdo mucho, la llamada de Silvana, ese día, yo le decía, yo estoy aquí, acostada, no puedo hacer nada, ya me habían dado de alta, no puedo hacer nada, 28 de febrero, y Silvana me decía, Jenny, tú puedes, y ese poder, yo lo sentía, y yo decía, no, yo lo voy a hacer, y mi esposo también me decía, como, como sea, lo vamos a hacer, o sea, ya llegó un punto, en el que mi familia, se conectó tanto con esto, que era un sueño familiar, llegar a ese directorado, lo logramos, y ese primer mes del directorado, yo ya había dicho, me hago directora y renuncio, ojo en las promesas que haces, para tu proceso, porque también Dios, te las va a tener en cuenta, cuando yo me hice directora, y yo dije, ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir, totalmente, así fue, yo me hice directora, y que creen, no renuncié, yo seguí allí, y ese primer mes, de directora, mi esposo se lesiona, otra vez, es tema económico en la casa, pero para la gloria de Dios, fue el primer mes, mío como directora, y ya yo había empezado, a construir algo muy bonito, o sea chicas, de verdad yo les digo, no vas a llegar a ser directora, si tú no te dejas administrar, si tú no te dejas transformar, por el proceso, la Jennifer esa radical, quedó atrás, en esa primera caída, del día de que yo dije, no yo me, me dejo transformar, sí o sí, y me puse en tal modo, que cuando ya yo llegué, al directorado, era otra, totalmente, obviamente se veía el cambio, las chicas me decían, Jenny tú como has cambiado, o sea ya, era una directora, que tenía algo más que mostrar, ese mes, en el que él se lesiona, yo duré dos semanas, en hospitalización con él, obviamente, porque tenía que estar con él, verdad, no pude trabajar sesiones, ojo, no pude trabajar sesiones, tenía la ansiedad a mil, tenía que cuidarlo a él, tenía que estar trabajando, tenía la maestría, estaba colapsada, y yo solamente lloraba, y le decía, señor, este es mi primer mes, no me dejes pasar vergüenza, chicas, y no sé si te pueda decir, pero en mi primer mes, yo, o sea, fue una cosa espectacular, porque yo me ganaba, como les dije, dos salarios mínimos, y en ese primer mes, solo como directora, americana, ¿cuánto es en dinero colombiano, para sacarlo acá en dólares, y que la gente más o menos proyecte? Bueno, yo cuando era empleada, me ganaba millón seiscientos, millón seiscientos mil pesos, y era, ojo, coordinadora, me pagaban como técnico, o sea, estamos hablando de cuatrocientos dólares, cuatrocientos dólares, mira tú, por eso yo decía, una vez soy directora renozo, y así fue, cuando ese primer mes, Dios me sorprende, con cinco millones cuatrocientos mil pesos, en mi primer mes, de comisión, como directora, como les dije, estamos hablando que pasaste, de cuatrocientos a mil doscientos cincuenta dólares, pero nada es mágico, ¿no? Nada es mágico, tuviste que hacer que, igual sesiones, exacto, yo hice mis sesiones, hasta el veinte, veintiuno, porque mi esposo seleccionó el veintitrés, y siempre estuve, en seguimiento con mi equipo, el seguimiento chicas, es clave, cuando ya tú eres líder, cuando tú empiezas a liderar, es clave para tu crecimiento, tú no puedes dar por hecho, que ya tú, las consultoras que están aquí, como ya tú fuiste directora, ellas también van a comprarte tu visión, solamente porque tú alcanzaste, el directorado, de ti depende que administres ese grupo de mujeres, o de hombres, de personas que van llegando a tu vida, para que puedan lograr las metas, que tú les quieres enseñar también, y que ellas también quieren, ¿no? Porque obviamente en ese momento, debuté con una DIQ, que fue Carmen, esa fue la primera vez, que Carmen empezó su DIQ, y que soltó su sueño, en ese primer mes, entonces, bueno, todo lo que pasó allí. Te voy a interrumpir un poquito, porque yo quiero que nos hables un poco, porque estamos muy cerca de esto, y el año pasado, fuiste por primera vez, a un seminario presencial, porque lo has dicho varias veces, tú vienes de, e iniciaste tu proceso, de consultora de pandemia, entonces tú fuiste de esas, que se emocionaron solamente, por la foto y el video, pero ¿qué pasó el año pasado? Y cómo, descríbeles a estas mujeres, que todavía, yo no puedo creer, pero todavía hay gente dudando, de si va al seminario, pero bueno, está bien, las respeto, pero yo quiero que tú les cuentes, y las hagas vibrar, con esa emoción, que yo te vi, y yo cada vez que veo las fotos, miren, así como anda ella sonriendo, así sale, en todas las fotos del seminario, los videos, y cómo fue para ti, esa experiencia, de estar en un seminario, Mary Kay presencial, tú cómo te lo imaginabas, y cuando fuiste allá, ¿qué viste? Bueno chicas, miren, yo sí quiero decirles, cómprenlo, o sea, sí, compren eso ya, no se pueden quedar sin ir, miren, yo venía, como les dijo ahorita Silvana, y los he repetido, durante toda la entrevista, de pandemia, del tema virtual, y yo me conecté, a los seminarios, de manera virtual, y cierto que uno vibra, y cierto que aprendes, y todo lo demás, pero créanme, que cuando tú vas allá, y ves toda la majestuosidad, y todo lo grande, que es este negocio, tú dices, wow, yo soy una gotica, en un mar, así, así me sentí, yo, pues, eso, le compraba eso, que Silvana decía, nunca había estado, en una pasarela, de que voy a estar, saludando, como reina de belleza, no, la verdad, me daba mucho nervio, porque yo soy muy nerviosa, atrás de la ansiedad, soy nerviosa, entonces, me daba miedo caerme, me daba miedo tropezarme, pero quiero decirles, que yo trabajé, enfocada, durante todo el 2022, en mi anillo de ventas, es un anillo, chicas, que no se pueden dejar, de ganar, porque la oportunidad, es para todas, no porque tengas el nivel, de carrera de directora, solamente lo vas a poder lograr, la oportunidad es para todas, yo fui, a ese seminario 2023, con muchas expectativas, no, miren, fui con muchas emociones encontradas, número uno, ya era directora, me iban a debutar, allá en el escenario, número dos, iba a recibir, un anillo de ventas, de oro con diamantes, que yo decía, será que es oro de verdad, será que sí es cierto, o sea, miren todo el pensamiento, porque soy una mujer, común y corriente, con una, con un enfoque extraordinario, siempre digo eso, con un enfoque extraordinario, y, cuando, en ese momento, yo no, yo solamente no fui, a recibir el anillo sola, también fue, una de mis consultoras, entonces, para mí, era algo muy satisfactorio, que pudiera haberle entregado, la visión del negocio, a otra persona, y que ella se haya conectado, con eso, pero adicional, yo fui también a ver, si esto era tan grande, como me lo habían planteado, y ya era directora, chicas, entonces, las crisis existenciales, en tu negocio, te pueden llegar, en cualquier momento, en cualquier momento, pero si tú no vas, y te conectas, con los entrenamientos, con los seminarios, con el Brilla, yo recuerdo, que yo fui muy criticada, por haber ido al Brilla, que fue antes, del seminario, y fui con cuatro, tres personas, de mi equipo, y en ese Brilla, yo también salgo, con la emoción, con esa sonrisa, perdón, 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 pero, ¿por qué dices, que fuiste criticada? ¿Por quién? ¿Qué pasó? Échanos el chisme, porque es que, pronto por ahí, yo no sé, también hay gente, por ahí, que también recibe, críticas constructivas, de gente, que no ha logrado nada, pero cuéntanos, ese pedacito. Bueno, yo fui criticada, por la que era líder, en ese momento, en mi equipo, porque ya yo era directora, y ella era directora senior, pero en ese momento, ella me dice, mira, no vayas, porque puede que las personas, que vayan, no van a tener, para hacer sus pedidos. O sea, tu misma líder, que no es la que tienes ahorita. Sí, no, 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 no es la que tengo ahora. Usted dijo, que no fueras. Sí, que no fuera, que no invirtiera, en ese, en ese viaje, con mi equipo, y efectivamente, cuando volvimos, yo sentí, que la producción, pudo haber aumentado, un poco más, pero, ojo, las personas, que fueron conmigo, a El Brilla, que fue en agosto, si no, en septiembre, se enfocaron, mucho más, fueron las que, las que, las que, hoy en día, tengo una directora, de esas chicas, que no fue, pero que como vio, que otras fueron, dijo, yo me estoy perdiendo, de algo grande, entonces, no sabes, lo que puedes impactar, cuando tomas decisiones, diferentes, y una de las, de mis chicas, en este momento, que está en DIQ, ha venido conmigo, yendo a todos los entrenamientos, o sea, ella está conmigo, desde el principio, desde mi DIQ, y ella siempre, que yo le digo, vamos, ella, ella me dice, yo no sé cómo voy a hacer, diré, pero vamos, si tú me dices que vamos, vamos, así, y esa es la energía, que tú necesitas, contagiarle a tu equipo, vamos, vamos a esto, vamos a lo otro, a todo lo que la compañía, nos brinda, que está cerca de tu casa, y si no está tan cerca, yo vivo en Santa Marta, el seminario y el Brilla, fueron en Bogotá, súper, Jenny, eso que estás juntando, sin ánimos de, aquí no vamos a decir, no hombre, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero son cosas que a veces, pueden llegar a vivirse, no es común, no es común, pero cuando ustedes, identifiquen también, a veces esas personas, que son como, como que tú dices, pero, pero yo podría avanzar, pero yo podría ir, tomen la decisión de hacerlo, sí, tomen la decisión de hacerlo, y yo soy testigo, de que Jennifer fue a ese evento, después verla en el seminario, ahora verla, desfilar como directora, senior, bueno, ya tienes un anillo de, de diamantes, que las joyas, verdad, realmente son, significan mucho más allá de una prenda, significan, logro, y significan, autoliderazgo, y ahorita vas a ir este año, como una directora senior, y vas a ir a levantarle los brazos, y a debutar, a esa directora, como a ti, seguramente lo hicieron, el año pasado, porque es todo como, es un, es un debut, digamos, en común, que se hacen de todas las nuevas directoras, y es hermoso, yo recuerdo, que cuando yo fui la primera vez, yo no entendía, ni qué pasaba en ese seminario, yo no entendía nada, pero yo entendí, cuando vi a las directoras debutar, y yo decía, ay, qué bonito, porque es un honor, realmente, hacer ese debut, se siente, se, se, se recarga uno de esa vibra, y tú lo tuviste, y fue justo en el seminario, que Mary, que cumplía 60 años, el año pasado, así es, ok, y este, dime, yo te quiero, yo quiero completar algo acá, con el tema de los eventos, que da la compañía, y es lo siguiente, yo no sabía, que era un brilla, y nunca había vivido un seminario, pero a mí me dijeron, ve, porque si tú quieres saber, que es el seminario, allá tienes que estar, estoy hablando del brilla, 2022, cuando yo estuve allá, yo vi mucha, pero mucha inspiración, yo vi muchas personas, que estaban logrando, lo que yo decía, wow, yo también quiero eso, y recuerdo, que me senté en una silla, de Uni Club, creo que era la tuya, ahí decía Silvana, del Uni Club, y yo hice como la, 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 esa promesa, que uno a veces hace, con el, con esa, con esa emoción, y en la foto, porque la tengo, yo señalo, esa silla, en la parte de atrás, donde dice Uni Club, y yo me dije, el otro año, voy a estar así, en el brilla, miren la palabra, como tiene poder, en el brilla, o sea, yo lo dije así, clarito, en el brilla, lo dije para dentro de mí, y la emoción vibrando, este año, en el brilla de este año, estaba como Uni Club, estaba sentada al frente, como una, una directora, que fue en Medellín, que fue en Medellín, tuviste que viajar, tomaste la decisión, no, aquí no tenemos que no, tomaste la decisión de ir, y nos fuimos tres, muy bien, nueve personas, en total de la unidad, a ese evento, nueve personas, desde Santa Marta, se trasladaron, a ese lugar, porque ya, tres, el año pasado, habíamos dicho, cuatro, habíamos dicho, vamos a ver qué es esto, y vieron el crecimiento, de la unidad, y vieron que si se puede, cuando uno está enfocado, hoy en día, les digo a todas, si tú te prometes, pero lo debes hacer, con la emoción correcta, no puedes decir, yo voy a ser directora, y no estar haciendo sesiones, no puedes decir, yo voy a ser directora senior, y te vaya a dar temor, perder puntos, como directora, porque esa nueva directora, va a crecer con su equipo, tú no puedes sentir temor a eso, porque estás cortando, la bendición en tu vida, yo entendí en este negocio, que es de vibras, de energía, de bendición, quieres llegar a más, a otros niveles más altos, empieza a bendecir a todo el mundo, con este negocio, empieza a llevar a otras mujeres, al nivel que tú estás, más y más arriba, porque a todas les digo, tú puedes ser una consultora, mejor, o mucho más poderosa que yo, puedes ser una directora, mejor, o mucho más poderosa que yo, y de eso se trata, que tú puedas conectar, con la visión, de tu negocio, y transmitirla, a otras personas, entonces los eventos chicas, no se lo pueden perder, o sea, así, no se lo pueden perder, la que todavía no lo ha hecho, mira, haz una rifa de 100 números, y compra ese seminario, ¿de dónde van a salir los pasajes? no tienes que ver, o sea, dale, dale a cada momento, cada cual, o sea, cada espacio de tu trabajo, si tú no tienes el seminario, ¿por qué te estás preocupando por pasajes? ¿por qué te estás preocupando por estadía? Si todavía no lo tienes comprado, lo primero que tienes que hacer, es comprar, esa entrada al evento, donde tú quieres, porque estás amarrando, tus resultados, a que vas a ser reconocida ya, y si no pudiste hoy, lograr, al cierre del 31 de enero, cualquier meta que te hayas propuesta, este año seminario, que sea ir allá, ese nuevo inicio, ese enfoque que vas a buscar allá, porque créanme que con las clases de directorado, que yo tuve, yo dije no, o sea, yo lloré, como ustedes no se imaginan, yo salí de, de, de esa primera clase de directora, siendo ya una directora senior de corazón, yo dije, ¿cómo va a llegar mi directora? No sé si son las que están, pero yo el otro, el otro seminario, llego como directora senior, quería un ejecutivo, pero no lo trabajé, no estuve dispuesta a trabajar, porque yo siempre digo, si Silvana, que es nuestra líder, y lo hizo en un año, todas podemos chicas, todas podemos, pero que estamos dispuestas a dejar de hacer, y que estamos dispuestas a dar, por lograr esa meta que nos estamos proponiendo. Excelente, y, y, y tú has transmitido, un mensaje muy poderoso, se parece un poquito a otras cosas, que han dicho otras directoras, que han estado acá, y es los eventos, o sea, imagínate, tu equipo, hoy va a eventos, porque tú estás en eventos, y además, da resultados, porque hay personas, y seamos sinceras, que van a los eventos, a tomarse fotos, y a subir videos a las redes, y aparecen solo cuando hay eventos, y comida, ¿sí? Porque al latino le gusta comer, eso está, supremamente evidenciado, y hay una que estoy viendo, que se están sonriendo, pero, ¿sabes qué? No solamente, es aprovechar, la foto, y el poner hashtag, seminario, si se puede, y no sé qué, verdad, no es solo eso, sino todo, entender el impacto, que estás haciendo, con el resto de personas, que están, y las que están por venir, porque esa energía, se va quedando allí, y si hoy, tú eres una persona, que definitivamente, ya tienes la decisión tomada, puede que no tengas, ni un inicio, pero ya tienes, o si lo eres, ya una directora, y tienes la decisión firme, de ser una directora de éxito, entonces, jamás, puedes pensar, o dudar, en ir a un evento, yo tampoco, nunca me he perdido un evento, sobre todo de la compañía, porque ahí, hay muchas respuestas, porque ahí, hay una recarga, de energía, súper poderosa, y como dices tú, te dura todo el año, hacer una rifa, aplazar un pago, porque no estamos diciendo, que no lo vas a pagar, solo que lo vas, vas a recuperar rápido, tu dinero, y vas a poder, hacer después, responsablemente, tu pago, vas a, vas a vender, hacer más sesiones, porque no siempre, la solución es prestar dinero, porque eso es aplazar, eso es postergar un problema, pero sí, es poner, enfocarte, en hacer sesiones, en obtener el dinero, para poder tener, la entrada a seminario, los gastos, para seguramente, cubrir también, lo que implica, pero es esa mentalidad, ganadora, y eso es una de las cosas, que hoy te tiene, como una líder, que da ejemplo, desde su accionar, entonces, pues Jenny, que, que gran testimonio, de verdad, ansiedad, y, y nombraste el tema, de la ansiedad, que, también, pues hemos tenido, conversaciones, porque tú, ansiedad, y yo también, yo también he sido una mujer, que he pasado por ese proceso, y le doy muchas gracias a Dios, ustedes no saben, lo que yo, lo feliz que soy, diciendo, que también he atravesado, un proceso de ansiedad, que se puede superar, porque todo requiere, una, además de, de pedirle ayuda a Dios, y puedes ir a todos los psiquiatras, y tomarte todas las pastillas, por eso, no tienes la fuerza de voluntad, también, para decidir, que eso no te va a ganar, pues simplemente, te quedas allí, entonces, te entiendo perfectamente, hemos tenido estas conversaciones, de, de aliento, y todo, pero, incluso, pues cada una vive su proceso diferente, para que las personas, que quizá, estén atravesando por eso, o, o por depresión, o por algo, también, veas, que aún, con una situación de estas, lo puedes hacer, pero tienes que decidirlo, hacer, porque, paralizarnos, por eso, tampoco te lleva a un buen camino, ¿sí? Te lleva a un camino de frustración, de tristeza, y, y superándolo tú, puedes ayudarle a superar, a otras personas, que mucho, lo necesitan, entonces, pues Jenny, yo, sé que tienes muchas cosas, por decir, también sé de tus planes, de este año, tan, tan, grandes, esos aprendizajes, que ya también has tenido, conocido, pero, ¿con qué quieres cerrar esto? ¿Qué quieres decirle, a todas las consultoras, y directoras, que te están, escuchando, en esta mañana, y que lo van a ver grabado, que puedas darle un mensaje, de inspiración, de crecimiento, de creer, como tú has creído, y de hacer, por supuesto, entonces, cuéntanos, cuál es ese mensaje, con el que quieres cerrar. Bueno, chicas, yo voy a decirles, cinco cosas, que yo considero, que son necesarias, así, necesarias, imperativas, para el crecimiento, número uno, agradecimiento, siempre debes estar, en una postura, de agradecer, de gratitud, ¿por qué? Porque si tú, no empiezas a agradecer, lo que no tienes, pero lo quieres, ojo, no tienes, pero lo quieres, ya yo tengo el directorado, aunque no tengas, ni un inicio, eso tarde o temprano, te va a encontrar, pero recuerda, que el agradecimiento, debe ser genuino, chicas, yo conozco chicas, que me dicen, si yo estoy agradeciendo, muestra, cuéntame, cómo haces, tu proceso de agradecimiento, o sea, una sola, empieza, y la actitud se le nota, y la cara, cómo la colocan, o sea, es realmente, que tú sientas, esas palabras de agradecimiento, desde ahí, muy adentro de ti, para que puedas ser genuino, y tú te lo empieces a creer, ¿sí? porque si tú empiezas a darle gracias, por un directorado, que no tienes todavía, con la actitud incorrecta, créeme que cuando llegues allá, no vas a durar ni tres meses, te vas a caer, porque no estás conectando, con esa emoción de agradecimiento, y de vibrar alto, ese es el segundo punto, debes vibrar alto, todos los días, nosotros las mujeres, por lo general, tenemos unos momentos, en el mes, ¿verdad? que por hormonas, y es normal, a veces, estamos down, no puedes dejar, ni siquiera, que esos momentos down, te quiten la vibración alta, tú debes estar vibrando alto, tú tienes que estar contagiando, tu equipo, al que todavía no tienes, al prospecto de inicio, tienes que estar vibrando alto, hasta con un estado de whatsapp, que tú coloques, porque toda esa energía, trasciende, trasciende, miren, les recomiendo mucho a mí, una directora amiga, me recomendó este libro, se llama Cree en Ti, y ahí lo dicen clarito, tú vibras alto, y todo el mundo de tu alrededor, va a empezar a vibrar alto, igual que tú, o más que tú, ¿sí? entonces no puedes quitar la vibración, de tu vida, nada más que porque, te llevó el periodo, o te pasaron algunas cosas, no, sigue vibrando alto, dale gracias a Dios, por lo que no te está pasando, tan bueno para ti, y sigue, 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 las que vienen, ¿listo? Tercer punto, enfoque, deben estar enfocadas, y el enfoque, también va amarrado, del sacrificio, porque obviamente, si tú quieres tener resultados, diferentes, debes hacer cosas diferentes, no puedes seguir, haciendo lo mismo, no puedes seguirte levantando tarde, y se lo dice a alguien, que apenas está empezando, con ese hábito, de levantarse temprano, me cuesta, sí, me cuesta dejar de comer, algunos alimentos, que me generan, mucha, como les digo, como flojera, verdad, que me dan ganas de dormir, esta pereza, verdad, eso también, está en un libro, que se llama, cerebro de pan, se lo recomiendo también, miren que todos son los libros, chicas, ustedes deben estar, en capacitación constante, punto número 4, deben estar, en capacitación constante, todo lo que tu directora, te tiene que decir, te va a ayudar, aunque tú nos escuches, hablando de lo mismo, a Silvana, a Mari, a Malú, a mí, a Jerilán, nos escuchas, hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, es porque todavía, y si te molesta, porque a mí me pasaba, es porque todavía, te está haciendo falta, superar eso, que tu directora, te está diciendo, o les está diciendo, a todo el equipo, y tú lo estás tomando, como si es para ti, entonces hay que tener, humildad también, en aceptar, que no nos la sabemos todas, y que tenemos una líder, que ya tiene la experiencia, tal vez no te gusten, algunas cosas de tu líder, toma lo bueno, desechalo malo, y sigue, esa fue la que Dios, te colocó allí, esa fue la que Dios, te colocó, y tienes, debes, seguir, miren yo aquí, seguí sin iniciadora, seguí sin director, y aquí Dios me premió, con una excelente directora senior, y por supuesto, siempre hay Silvana, como directora nacional, porque ya lo es, orientándome en todo momento, pero yo decidí, continuar con mi camino, sin tener que ver, con las decisiones, de esas personas, entonces si tú, estás hoy, sin una líder, que te esté apoyando, sin una líder, que te esté dando ese empuje, dártelo tú misma, como dicen, por ahí, a veces el empujoncito, te lo tienes que dar tú, dale, dale que tú puedes, voy por el cuarto, verdad, y el quinto, el último, chicas, amen su proceso, amenlo, amenlo, amenlo con locura, díganle a Dios, gracias, porque esta persona, no se inició, gracias, porque esta persona, dejó de hacer el negocio, gracias, porque esta persona, aportó en mi vida, lo que tenía que aportar, pero ya no está, yo sigo, porque me vas a mandar una, mucho mejor, mucha más fortalecida, si, tienes que amar tu proceso, y dejarte transformar, porque hay personas que dicen, si, yo lo amo, pero estás haciendo resistencia, y cuando tú estás haciendo resistencia, no estás preparándote, ojo, no te estás preparando, para recibir, lo que Dios ya tiene destinado para ti, esas eran como mis aportes, sí. Excelente, Jennifer, excelente, y, yo, yo en algún momento, del proceso, de tu proceso, yo decía, me va a parecer interesante, lo que va a venir a hacer Jennifer, porque, de verdad que, ustedes la oyen ahora, sí, y tú crees que esto está preparado, esto no está preparado, a mí, empecemos porque a mí, no me gusta lo acartonado, o sea, a mí me gusta algo organizado, pero no me gusta nada, que se sienta acartonado, fingido, que no se sienta realmente, que es algo que pasó, que es algo real, y esto es algo real, es un proceso, como ella decía, es algo que, empieza de una manera, se forma de otra, sigue de otra, y esta es la historia, pues de Jennifer, una directora, que lleva, ya va a cumplir cuatro años, en Mary Kay, que ella, a diferencia de otras, que has escuchado, bueno, J. Lilian, que pasó por acá, Carmen, no tienen hijos, María Paz sí tiene hijos, ella aún no tiene hijos, entonces vas a escuchar, la que tiene hijos, la que tiene veintitanto, la que tiene treinta y tanto, pero mira, cuán poderoso, tú agarras de una a unas cosas, otras de otras, tú dices, esto me sirve, esto me cayó a mí, a ver, escriban aquí, quien dice, hoy Jennifer, me habló a mí, hoy Jennifer, me habló a mí, sí, porque a veces hay testimonios, que tú sientes, tú dices, me cayó, todo lo que ella dijo, ¿cierto? Entonces, porque seguramente, hay una respuesta, que Dios quiere que tú encuentres, y además de que la responda, quiere que tú te muevas, te muevas, porque el movimiento, genera movimiento, entonces, gracias Jennifer, por estar acá, y te están colocando unos mensajes, dicen, unas que te hablo a mí, que te hablo a mí, claro que sí, y felicitaciones, por estar acá conectadas, en directo, también por verlo en diferido, porque también se necesita humildad, para reconocer, oye, necesito aprender también de otra, recargarme, para ir a hacer después, listo, entonces, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, de verdad, me siento muy honrada, porque sé que tu tiempo es, muy limitado, y el de todas, pero realmente compartir un poquito, de lo que ha sido Mary Kay, para mí, ya lo hago, como le dije a Silvi, sin miedo a las cámaras, antes, aquí estuviera con la bufanda, puesta hasta aquí, porque me pongo roja, me ponía, ya no, ya no, ya el miedo, ya lo solté. Así es, porque aprende uno a disfrutar, eso, lo que tú acabas de decir, el proceso, ay no me sale perfecto, pero es que, cuando buscamos perfeccionamiento, el proceso se enlentece, se pone lento, cuando buscamos, no es que yo quiero que me salga perfecto, es que yo quiero decirlo todo perfecto, me grabo 800 veces, y no me gusta ninguna, no, tampoco, la perfección, es enemigo del éxito, porque retrasa los procesos, listo, tampoco quiere decir, que sea como sea, pero sí, no, no, no buscar eso, porque se amarga uno mucho la vida, cierto, bueno, entonces Jenny, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo también, por tener esa disposición, de compartir, y mañana, a las nueve de la mañana, tenemos otra invitada poderosa, así que no se la pueden perder, más tarde, pues, subo la grabación, y bueno, les deseo a todos un súper feliz día, cuídense mucho, chau, 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 chau,